Libro de Abdias La humillación de Edom Versículo primero Visión de Abdias Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el epregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Entonces, levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿Quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, como has sido destruido, ¿no hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimeadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las casas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo, prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan, pusieron lazo debajo de ti. No hay en ellos entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edón, y la prudencia del monte de Esaú. Y tus valientes, oh temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú, por el estrago. Por la injuria a tu hermano Jacoba, te cubrirá vergüenza, y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante, llevando extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas, y echaban suertes sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haber alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán, y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sion habrá un remanente que se salve, y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José se será llama, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán, ni a un resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Y los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de la Cefela a los filisteos poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria y Benjamín a Galad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Zarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev. Y subirán salvadores al monte de Sion para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. y no Y no será será o a a a a